Por medio del convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y la Municipalidad de Pérez Celedón, se trabaja en la colocación del servicio de Wi-Fi correspondiente al proyecto de espacios públicos conectados. El mismo consiste en un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad, mediante conectividad gratuita vía Wi-Fi, para los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal y el Auditorio del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Lo que se está instalando en este momento es un servicio de Internet banda ancha con conectividad gratis de Wi-Fi. Esto que es un proyecto del Sistema Nacional de Bibliotecas, Telecomunicaciones y Fonatel, que lo que busca es tener espacios públicos conectados para disminuir la brecha, la brecha, ¿cómo es que le dicen ellos? Digital. Esto quiere decir que en este punto, en el Complejo Cultural, como edificio, ¿verdad? Vamos a tener un PC, ¿qué me dijeron? Sí, un PC en biblioteca, un PC en la parte administrativa y uno en el Auditorio del Complejo Cultural. Entonces, en biblioteca, ¿para qué nos va a servir? Para la gente que venga a usar las computadoras que tenemos, puedan tener acceso a Internet de calidad y puedan hacer los talleres, puedan hacer los cursos virtuales que tiene Lina ahora, también en coordinación con Sinavi, puedan tener una mejor calidad de Internet y no se les esté en medio proyecto y se les caiga, como decimos nosotros. Anteriormente se contaba con Internet, pero era de más baja calidad. Con esa iniciativa, los usuarios tendrán una mejor conectividad. En el Complejo Cultural, para mí es una maravilla y es una oportunidad, porque muchas veces las actividades se quieren transmitir, y entonces ahora, con ese Internet, vamos a tener la posibilidad de transmitirse en Facebook Live, o como sea, vivo y en directo a toda la población, entonces son beneficios que tenemos. Esto es resultado de un convenio que tenemos, porque bien, es sabido que la biblioteca es semi-pública, que llaman el Sinavi, ¿por qué? Porque hay esa administración municipal, donde la municipalidad es responsable de lo que son los servicios públicos, seguridad, electricidad, todos los servicios básicos, el pago de la bibliotecóloga, el dueño de la infraestructura, y el Sinavi, ¿qué nos da en este caso para que la biblioteca esté abierta? Los libros, una parte de los libros, nos da mobiliario, y en este caso, las 10 compus que tenemos, los 10 equipos informáticos, son ya no del Sinavi, pero sí del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, y lo que hacemos es que, al existir ese convenio, somos beneficiarios también de que el edificio tenga el internet banda ancha. También se aprovechó para hacer un llamado a la población para que utilicen las computadoras, por ejemplo, para realizar los cursos virtuales del INA. Es muy importante que la gente venga y conozca los servicios de la biblioteca. Hace días pegamos esto. Bueno, esto fue noticia nacional. Esto es que existe un convenio entre, una alianza entre Lina y Claro, que dotará de recursos virtuales gratuitos a la población. Son más de 280 cursos que están en línea, que la gente puede hacer y lo certifica Lina. Entonces, esas máquinas están ahí, son 10 computadoras que los chiquillos pueden venir o las personas adultas pueden venir un par de horas diario, dos veces a la semana, como sea, y pueden venir, utilizarlas de manera gratuita y capacitarse. Pero es un servicio que tenemos en la biblioteca. Con este nuevo servicio esperan que la población lo utilice de la mejor manera. ¡Gracias!